Más que nada estoy preparando el 42 de Buenos Aires Sensaciones raras porque si bien gané, no con el tiempo que quería Se me hizo muy complicado, mucho viento y correr solo se hizo bastante complicado Vengo de correr en medio maratón de Buenos Aires, así que un poco cansado también Pero contento, la carrera excelente, muy linda, muy dura también La primera parte invita a correr el puente pero después se complica Pero bueno, por suerte me pude quedar con la victoria Felicitar a toda la gente que vino a correr que hoy es muchísima, mucha gente Pocas veces, esta es la tercera vez, creo que vengo a correr a Rosario Y muy agradecido con toda la gente de acá El viento complicado, se siente, se siente En Córdoba no hay tanto viento como acá y complica bastante Felicitaciones también a la Bessi que venía en segundo Y bueno, y a la organización por semejante carrera Y a ustedes también, muchas gracias a todos La verdad que es una carrera que hace mucho tiempo quería hacer En la distancia de 21 y al final, bueno, por diferentes motivos no pude hacerla Y es como el año pasado agregaron esta distancia de 30 kilómetros Decidí correrla este año Así que bueno, también estrené en la distancia, nunca había hecho más de 21 Así que la verdad que más que feliz Estuvo bastante pesado porque ya de entrada tuvimos la subida del puente Y encima tuvimos todo el viento en contra A la vuelta, bueno, pudimos por ahí aflojar un poco más y aprovechar el viento a favor Pero en la costanera también se sintió mucho Y la última subida de Ripio, en el kilómetro 27 acá, fue terrible ¿Allá? Sí, terrible Claro, cerca del puerto norte Y aparte venís derecho que parece que tenés que entrar acá y tú tenés que ir hasta allá Y bueno Claro, un puerto norte Así es, pero la verdad que muy feliz Justo en los últimos kilómetros me pude enganchar con un chico Y bueno, vinimos tirando a los dos juntos y se hizo un poco más fácil Sí, siempre te hace muchísimo más llevadero Aparte veníamos a un ritmo parejo Entonces, la verdad que me sirvió muchísimo ¿Y cuánto hace que te dedicas a correr? Y yo empecé en el 2013 Probando obviamente 4 o 5 kilómetros Las carreras integrativas Después fui haciendo 8, 10 Y la verdad que me siento mucho más cómoda en distancias largas Siento yo y veo que tengo más resistencia tal vez que velocidad Y bueno, quise venir a probarla como una previa tal vez para el año que viene Largarme los 42 Y venía más o menos entre 4, 10, 4, 5, 4, 15 Bueno, acá el último me quedé en 4, 20 Traté de ir llevándola ahí más o menos Al no ser una carrera llana Tenés que ir controlándola un poco más Claro, claro Soy de correr bastante parejo Pero bueno, el viento, la subida Por ahí te lo complico un poco más ¡Suscríbete al canal!